Estamos organizando todo el equipo, teniendo en cuenta esta infraestructura tan grande, necesitamos gente, así que bueno, desde la municipalidad estamos trabajando para armar los grupos de trabajo. La idea es que el Centro Cultural se abra a las 8 de la mañana y se esté cerrando a las 11 de la noche, sin cerrar, digamos, con la idea puesta en la cantidad de gente que viene y en lo que vamos a empezar a trabajar a partir del día de mañana, que es las visitas guiadas, teniendo en cuenta que tenemos un museo, teniendo en cuenta que tenemos el Salón de la Bandera, teniendo en cuenta que tenemos lugares, muestras, con las escuelas vamos a estar trabajando, donde vamos a estar pasando trailers y demás, de alguna manera sentando un sentido de pertenencia de las escuelas, de los chicos, de los jóvenes, para con este Centro Cultural que es de todos. Claro, ahora, digamos, ¿cuál es la próxima presentación que se va a hacer, digamos, para que la gente pueda venir a apreciar? Sabemos que viene una obra de teatro, pero antes de eso hay otra cosa. Sí, sí, sí. La verdad que quería felicitar a toda la gente que estuvo la semana pasada, al Grupo Cuarta Pared, al Foro Este de Empresarios de Economía Social, que también ha cerrado con la Academia de Zafalino Pacheco, ha cerrado con un dúo de cámara. Ahora, el próximo viernes, a las 10 de la noche, está arribando a Güemes el ballet provincial de La Pampa. El ballet provincial de La Pampa es una gestión que venimos desarrollando con el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Es un ballet que vamos a estar haciendo la presentación el día sábado, en horas de la tarde. Ya mañana, justamente a las 11, tenemos una reunión con todas las academias para ver cómo vamos a recibir a esta gran agrupación que viene de La Pampa. Son 60 integrantes, son 40 bailarines, vienen con artesanos, vienen con cantores, y la verdad que vienen con profesionales que van a hacer una clínica de malambo sureño. Muy contentos por eso y vamos a trasladarnos a Camposanto también, donde vamos a hacer una función allí en Camposanto. ¿La función va a ser el día viernes a las 10 o el día sábado? No, ellos arriban a las 10 de la noche el viernes, nosotros vamos a hacerlo conocer el lugar y demás. El día sábado va a ser la presentación, temprano nomás, estamos hablando de horas 20, en el Centro Cultural, y al otro día vamos a estar en Camposanto. Bien, la gente se pregunta cuándo podría comenzar el cine. Estamos esperando, ya está todo listo para el cine, estamos necesitando el ok del Inca, que nos está demorando el tema de la autorización, si se quiere, para proyectarla como sala. No queremos anticiparnos nosotros antes de tener todo en regla. Están las películas, está todo listo para comenzar. Estamos esperando estos días, si no vamos a estar comenzando este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!